¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra edición de Tres Poderes, como cada día miércoles. Estamos a poco más de dos semanas del escenario de las elecciones primarias en la República Argentina y también en la provincia de Santa Fe. Y la campaña electoral, al menos, va ganando en intensidad. ¿Cómo estás, David? Buenas noches. Hola, Maxi. Buenas noches, Santa Fe. Así es, y todas las encuestas, nadie muestra mucho las encuestas, porque, en realidad, uno de los datos que aparecen en estos días previos de las primarias es que hay muy bajo conocimiento de los candidatos. Claro, no juegan los grandes electores de las distintas fuerzas políticas, algunos que tienen, a lo mejor, un más trayectoria, pero, fundamentalmente, poco conocimiento de los candidatos que encabezan las listas, por ejemplo, de concejales o de diputados nacionales, que son precandidatos en esta instancia. Y esa es un poco la marca de este momento. A 15 días, con un clima preelectoral todavía muy apagado, si se quiere, ¿no? Que es propio, yo recuerdo 2013, pasó algo similar recién la última semana cuando se empezó a mover. Bueno, tiene que doblegar el esfuerzo, de alguna manera, los precandidatos, como para hacer conocer las propuestas, para generar ese entusiasmo, que es cierto, no se percibe, pero al menos el electorado debe comprometerse en que debe votar, sobre todo, para pasar esta instancia de elecciones primarias el próximo 13 de agosto. Estamos a días, nada más. Cuando nos demos cuenta, ya tenemos que ir a sufragar. Bueno, y esto le cuesta más a los precandidatos que no son tan conocidos, que no están tan instalados, ¿no? Justamente porque el tiempo es corto y necesitan más trabajo para llegar, en el caso de los precandidatos diputados, bueno, que tienen que recorrer la provincia de punta a punta, es todo un problema, un desafío, mejor dicho. Por eso, la propuesta de este programa esta noche es empezar a conocer a algunos de esos precandidatos. Nos van a acompañar dos, uno que ya nos ha visitado en alguna oportunidad, Álvaro Cartar, el candidato del presidente Macri, digamos. Ahí está la foto. Estuvo en las horas posteriores a que se conoció su precandidatura. Y también el hombre que va a representar o encabezar la lista de la izquierda, del Frente de Izquierdas Trabajadores, Octavio Cribaro, que ya está en nuestros estudios también y va a estar conversando en instantes con nosotros. Bueno, vamos a hablar de una cuestión que, podríamos decir, que irrita al electorado, que molesta mucho a la gente, sobre todo cuando trascienden los números y las cifras, lo que significa el financiamiento de las campañas políticas. ¿Cuánto dinero se destina efectivamente para poder financiar las campañas políticas, para las estructuras, para la impresión de boletas? Bueno, hay números que realmente resultan llamativos y novedosos. Vamos a referirnos estrictamente a lo que va a ocurrir en la provincia de Santa Fe. Sabemos que a veces todo este dinero y esta masa de recursos podría destinarse de alguna manera cuestiones que son prioritarias también. Bueno, es una discusión para dar, ¿no? Evidentemente estamos hablando del acto esencial de la democracia, que es el de la votación y esto requiere de recursos también. Te vamos a estar contando con la participación de Gabriel Albanese en un rato, cómo se reparten esos fondos, de dónde provienen, por qué hay algunos que reciben más que otros. Y algo que ahí sí coincido con vos, que irrita mucho, la de partidos y candidatos que no los conoce absolutamente nadie. Y probablemente, por lo que demuestra la historia, no los va a votar nadie. Y sin embargo, se van a hacer de una suma de dinero importante. Tienen la astucia para conformar una lista. Así es. Bueno, así arrancamos esta edición de Tres Poderes. Nos quedamos hasta las 10 de la noche. De esta manera nos presentamos. Tres Poderes. 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 ¡Gracias por ver el video! La izquierda es un partido que viene en crecimiento, le cuesta muchísimo tal vez doblegar esfuerzos respecto al resto de las fuerzas políticas. ¿A qué sectores están dirigidas las propuestas de la izquierda en esta campaña? Mira, fundamentalmente siempre los trabajadores, al movimiento de mujeres que es uno de los sectores que más se ha erigido en un actor político central en la vida política nacional, con las movilizaciones de una menos. Y después la juventud, creo que son los sectores donde no es que nos dirigimos por tanto ser, porque los asesores no dicen que hay que ir ahí, sino porque es el lugar donde nosotros damos las peleas todos los días. Bueno, lo veíamos a Nicolás del Caño con los trabajadores de PepsiCo, con delegados que también representan nuestra fuerza dentro de las fábricas, entre los docentes, en los centros estudiantes, sobre todo a esos lugares donde queremos apostar. ¿Y cómo describirías vos el momento que se está viviendo en la Argentina para esos sectores? Lo de los casos de femicidio, la violencia de género, es un tema que está muy instalado. Desde ese punto de vista uno diría que estamos mejor que hace algunos años, ¿no? No a las estadísticas en cuanto a los hechos o a los casos en sí, pero sí en cuanto a lo mejor en el debate público. Y en la situación de los trabajadores, ¿cómo lo ves vos a un año y medio de gobierno de Mauricio Macri y de Cambiemos? Mirá, Menem decía que si él decía lo que iba a hacer no le iba a votar nadie. Yo creo que Macri tomó muy a pecho eso, hizo exactamente eso. Dijo que iba a defender el empleo, dijo que iba a defender los trabajadores y hoy, tomando el ejemplo de Gran Santa Fe y Gran Rosario, junto con Gran Buenos Aires son los tres conglomerados donde ya la desocupación está en dos cifras. Y eso no es una cosa que llega a la izquierda, eso es Mefrowil cerrado, Sank corre una crisis terminal, antes Arsink, Paranamental, fábricas muy pero muy importantes, incluso contradicción en cada una de las regiones de la provincia, que cierran, bueno y lo de PepsiCo es expresión de eso, 600 trabajadores en la calle. Ahora, ¿son las consecuencias del fracaso del modelo o son las políticas de ajuste que muchos creían que podían llegar a aplicarse? No, no es un fracaso de la política Macri, es un éxito de la política Macri. Macri quiere que haya una desocupación mayor para que los costos de la mano de obra sean cada vez menores para los empresarios. O sea, el cierre de una fárrica como PepsiCo, de todos los despidos que hay, está absolutamente emparentado con la propuesta de reforma laboral que quieren. Es una reforma laboral que se puede aplicar en la medida que los trabajadores lleguen a esa discusión con las fuerzas atomizadas, con un sector que, no por casualidad, la reforma laboral, que se votó la última vez, la flexibilización, se hizo cuando la clase trabajadora tenía el 20% de desocupación. Yo creo que es una política muy consciente del gobierno y ahí, lamentablemente, sectores de la oposición que colaboraron a que se puedan asentar esos planes, obviamente que la izquierda no. En este caso, la lectura sería lo que para muchos gobiernos es un valor negativo, como el aumento de la desocupación, en el de Macri terminaría siendo funcional, no sé si positivo, pero por lo menos funcional a una política posterior que viene, que es, por ejemplo, la de flexibilización laboral. Efectivamente, yo creo que el proyecto de la derecha es un proyecto de un país de 10 millones, 15 millones de habitantes, eso es así. Toda la discusión sobre recuperar rentabilidad para negocios significa recuperar rentabilidad para sectores que vengan a invertir con trabajadores que salgan un poquito más baratos que los brasileros, eso es lo que buscan. Y eso no es posible si las paritarias siguen superando o igualando la inflación, si cada vez que hay cierres los trabajadores resisten. Yo creo que por eso fue tan dura la represión que se dio en la fábrica PepsiCo, de una manera de decir, no vamos a tolerar que los trabajadores digan que no queremos más despidos, que queremos naturalizar que se puedan cerrar fábricas poniendo un papelito en la puerta y diciéndole, vos trabajaste 30 años acá, ahora no trabajas más. Y nosotros queremos oponernos de manera absolutamente sistemática a eso. En los 90 fueron los modelos de privatización, de traspaso directamente de firmas del Estado. Lo que se está viendo ahora es particularmente una consecuencia de lo que puede llegar a interpretar el gobierno que son políticas de crecimiento en materia económica. Estos días se dieron a conocer cifras de un incremento del 3,3% de la actividad económica, un incremento. Digo, esto no se traduce directamente al resto de la sociedad. Muchos sectores todavía no lo perciben. ¿Cómo se pone en cuadro o en caja la situación de la pobreza, la desocupación en el país? Yo creo que nadie se quiere acercar. Primero, el kirchnerismo es una herencia muy importante de pobreza. Digo, no, ahora vos cuando escuchás a los candidatos kirchneristas parece que antes vivíamos en Suecia o en algún otro país desconocido. No, acá el kirchnerismo inventó el asalariado pobre, que era una cosa que no existía. Personas que tienen trabajo, tienen trabajo en blanco y que están por debajo de la línea de pobreza. Bueno, Macri sobre esa base está profundizando las consecuencias sociales de manera absolutamente abrupta y muy, pero muy profunda. Por lo que vos decías de las privatizaciones, yo creo que ahora antes el Estado entregó negocios para que hagan grandes ganancias inmediatas. Las empresas telefónicas, los que ya sabemos, con los tres, ahora directamente los grandes grupos empresarios entran al gabinete de un gobierno para gestionar de manera directa desde una silla ministerial sus negocios. Los empresarios de transporte con Dietrich, el propio ministro de Energía, que no es por nada el ex CEO de la Shell, es decir que es un país atendido por sus propios dueños dentro del gabinete nacional y es una cosa que obviamente va a tener las consecuencias que va a traer. Ahora, ¿no es subestimar al electorado esto? Porque hubo gente que confió en la propuesta, en el cambio, en la finalización de un modelo político. Yo creo que la gente votó al Macri, votó dos cosas, digo, desde mi punto de vista, ya como sociólogo, te digo. Pero, en primer lugar, quería terminar con lo que veía, la corrupción asqueante del kirchnerismo, los ataques que hacía la propia Cristina a los trabajadores, a los docentes, le decía privilegiados a los que les contaban el impuesto al salario, cuando son laburantes. Entonces, yo creo que eso, votaron contra eso, sobre todo, no tanto a favor de Macri. Y lo que votaron a favor de Macri, conscientemente, votaron a favor del Macri, que decía que no iba a atacar a los docentes, que la educación era una prioridad, que no iba a tocar la educación pública, es decir, al Macri de Durán Barba en el debate de candidatos a presidente. Un Macri que mintió absolutamente. Lo que vos ves, lo que yo veo como candidato, recorriendo con mis compañeros, los barrios y todo, es ahí decepcionados de eso. Hay gente que no significa, y que, ah, qué bueno, entonces ahora me acuerdo del kirchnerismo y me encanta cómo nos atacaba cuando te descontaban la mitad del sueldo por el impuesto al salario. Eso dice no, pero tampoco le gusta que Macri haya mentido, y ganó mintiendo. Ganó mintiendo, ganó diciendo que no iba a ser lo que iba a ser, y ganó ocultando lo que verdaderamente eran sus intenciones. Octavio, este es el panorama que ustedes ven. El diagnóstico que ustedes hacen de esto. ¿Cómo se paran ustedes ante esta situación? ¿Qué le están proponiendo a la sociedad, en este caso santafesina, ustedes que intentan llevar parlamentarios al Congreso? Mirá, nosotros no creemos en una visión mesiánica de lo que es un diputado. Yo soy laburante, yo atiendo público en ANSES, soy de los que todos los días recibo a veces insultos, no por cómo atiendo, sino porque son instituciones que maltratan. Todos nosotros somos o docentes, o empleados, o obreros, o albaniles, o estudiantes. Yo aparte estudié, me recibí en la de sociólogo, pero nosotros somos otra cosa. Nosotros tomamos las bancadas que conquistamos como una manera de expresar determinadas voces que ahí no llegan. Bueno, pero ahí está el punto. Digo, ¿la izquierda tiene un rol de denuncia, o la izquierda puede, la izquierda de hoy, distinta a la de 10, 15, 20 años atrás, puede a lo mejor construir o estructurar otra forma de resistencia? No, yo creo que no somos denuncias. Nosotros somos un millón de votos que sacamos, somos una oposición en numerosos sindicatos, que por eso también somos bastante atacados, somos parte del debate de ideas a nivel nacional, y aparte dentro de la labor parlamentaria, nosotros no vamos a decir malo, malo, traidor. Nosotros, por ejemplo, presentamos proyectos para terminar con los despidos. Cabe preguntarse, ¿y por qué no se aprueba un proyecto que lleva una fuerza para contener los despidos? Digo, porque otras fuerzas defienden la libertad de los grandes empresarios de hacer lo que quieren. Nosotros presentamos un proyecto para que todos los diputados dejen de cobrar 200 mil pesos y cobren como una docente. ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso? O la discusión del derecho al aborto, que también nos llevamos nosotros levantando el proyecto de la campaña nacional. Son todas cosas que nosotros llevamos por la positiva para defender derechos que ahí no entran, y yo creo que ahí los grandes partidos se complementan de manera casi perfecta para bochar determinados proyectos que favorecen a sectores populares y dejar correr a los que defienden a minorías. Tomo lo que decía como empleado de ANSES, muchas veces nos preguntamos la estructura del organismo como tal, ¿puede seguir financiando la caja del poder político? No, no lo debería hacer con el kirchnerismo, y nosotros lo denunciamos, y no lo debería hacer ahora. Y no solamente la plata, sino también la utilización de la base de datos, que es la base de datos más completa y que se utiliza de manera abierta o semiabierta para hacer política. ¿Esto también lo está haciendo el gobierno de Macri? Por lo menos era una discusión que trascendió públicamente, sí, la intención de utilizar esos datos. Entonces, yo creo que, bueno, ahí lo mismo, utilizar los fondos del ANSES y discutir, elevar la edad jubilatoria, que es una de las discusiones que está en curso, y todos los empresarios miran a Brasil como modelo, tanto de la reforma laboral como eso, es una cosa que te lleva a la otra. Si vos desfinanciás en un momento van a decir, ay, no se puede pagar mal la jubilación a los 60 y 65 años, van a tener que ir a 67, 70, digo, pero es una manera que ellos lo garantizan porque utilizan la plata del ANSES para pagar deuda externa, para financiar a otras empresas dentro del marco del Estado, es algo que nosotros rechazamos. Hace un instante mencionaste que la gente en 2015 terminó, una mayoría ajustada de gente, terminó votando a favor de Mauricio Macri, dijiste, por la corrupción asqueante que se veía. ¿Por qué la izquierda hoy votó, o va a votar, porque todavía no fue la votación en el Congreso, en contra de la expulsión de De Vido, que fue una de las críticas que se le hicieron desde el oficialismo al FID concretamente, a los diputados de Al FID? Porque no estaba en discusiones hoy, hoy no estaba en discusión la corrupción, yo creo lo contrario. Lo que quiere hacer el Macrimo sacando De Vido es evitar que se juzgue De Vido. De Vido puede ser juzgado hoy, no hay ningún fuero que impida que los jueces investiguen y lo condenen como condenaron a Menem tres veces con su bancada de Senado. Digo, pero, ni el Macrimo ni el kirchnerismo quiere que se investigue, porque si De Vido habla, no cae solamente Lázaro Báez, o él mismo, los empresarios kirchneristas. Va a caer Calcaterra, va a caer Nicolás Caputo, va a caer el conglomerado Macri, que es uno de los grandes beneficiados de la obra pública desde la dictadura militar hasta el día de hoy, y con el kirchnerismo también. Entonces, nosotros rechazamos que atrás de la discusión de De Vido corrupto, miren, nosotros somos los que denunciamos los negociados desde las comisiones internas de los ferroviarios, los que denunciamos, lo que hicieron, que terminó la masacre de 11. O sea, nosotros no nos podemos venir a hablar de De Vido, porque cuando estaba Macri haciendo negocios con él, nosotros estábamos denunciando con los familiares de 11. Pero, hoy lo que se está discutiendo es que un gobierno, por una diferencia política y por una utilización electoral que le mandará Durán Barba, desde Vaya a Saber Qué País, quieren echar un diputado. En Mendoza, en este momento, por haber participado de un corte de calle en el marco del paro último de los trabajadores, a nuestro diputado no le quieren quitar los fueros. Hoy utilizan este recurso contra De Vido, mañana va a ser contra los diputados de la izquierda que están con los trabajadores, contra los que defiendan a los docentes, o sea, que no queremos abrir esa caja que aumentaría el poder bonapartista, autoritario del Estado, hoy contra De Vido, que es una figura realmente detestable por muchas personas, y mañana contra los que luchamos a favor de los trabajadores. O sea, que para ustedes es una maniobra que utiliza el gobierno, tal vez para distraer sobre otras cuestiones, ¿no? No quiere que se hable de despidos, no quiere que se hable de que la desocupación en las grandes ciudades ya está en el 10 y el 11%, no quiere que se hable de PepsiCo, y nosotros no nos vamos a prestar ni para maniobra, como no nos prestamos en su momento para ninguna maniobra del kirchnerismo, no nos vamos a prestar para esta. Bueno, hablemos de Santa Fe. ¿Cómo lo ves a Santa Fe? ¿Cómo ve la izquierda hoy, los partidos que integran este frente, la realidad en Santa Fe, la realidad política? Preocupante, preocupante, digo, qué sé yo, obviamente uno como candidato, y como militante, no más que como candidato, porque estamos permanentemente recorriendo, vos ves los barrios, vos tenés ciudades y barrios, por ejemplo, la ciudad de Santa Fe, que saben que cuando llueve se inundan. Es una cosa que es, vos decís, pasaron gobiernos peronistas, pasaron gobiernos socialistas, pasaron gobiernos a nivel nacional peronistas, ahora de Macri, y vos sabés que hay vecinos que cuando llueve su barrio se inunda y pierde todo lo poco que tienen. Yo creo que ya es un desprecio por la vida del trabajador, que es una cosa absolutamente intrínseca a los grandes partidos. Y así con todo, las fábricas que mencionaba que cerraban, los docentes tienen que pasar cada vez que quieren decir, queremos que nuestra paritaria iguale el precio de la inflación, reciben los mismos ataques respecto del gobierno provincial que el de Macri, a veces más sutil, pero del mismo Índele. Y después una cosa que te escuchaba al principio cuando presentabas, la obra pública, yo me da vergüenza como el gobierno nacional y el gobierno provincial utilizan la obra pública en nuestra provincia, que es una cosa absolutamente atrasada, subejecutada a nivel presupuestario para hacer política. Toda la publicidad oficial, no electoral, la publicidad oficial del gobierno de la ciudad, ahora aparece con Tijiani. Y cada vez que hay una publicidad del gobierno nacional respecto de obra pública en la provincia, aparecen todos los candidatos, desde la ciudad de Reconquista hasta Villa Gubernador Galvez, siempre hay un candidato. ¿Y por qué están los candidatos? ¿Qué son los padres de las rutas? Yo creo que utilizan las carencias y las carencias que tiene el puro trabajador santafesino, que son crecientes para hacer politicaría de una manera que a mí por lo menos me da un poco de bronca y un poquito de asco. Grimaro, gracias por su presencia, es muy amable. Gracias a ustedes. Un gusto. Vamos a continuar hablando de política en minutos nada más con la presencia de otros de nuestros invitados y también lo que adelantábamos anteriormente, cómo se financian las campañas políticas. Enseguida, después de la pausa. Gracias.